es algo grande, es algo grande, es algo grande muchachos muchachos pesca muchachos pesca ya me había ido una vez, pero el otro estaba más grande está grande muchachos, es otro pavón muy buenos días amigos de pesca y amigos, por aquí en una nueva aventura vamos a probar unos señuelos me llegaron nuevos, estamos por aquí en Laguna Negra vamos a ver como nos va los señuelos que me dijeron que eran muy buenos para el yamu vamos a ver si podemos coger un yamusito, la otra vez coge un yamusito acá cuando regresamos otras a las pescas y vamos a ver si esta vez puedo lograr capturar otro con estos nuevos señuelos y ya ahorita les muestro los señuelitos muchachos y que comience esta aventura, vamos a ver como nos va gracias a Dios me está haciendo solicitos porque amaneció muy nubadito pero bueno, y buen piantecito porque eso sí segurito para remar ya les muestro ya está el señuelito, ahí está los muestros y llego capturado con los muestros y viene el señuelito muchachos ahí vamos y amigos pesca uy pero qué uy 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 chucha una pata caribe pero grandísimo no mucha sepa caribe para una cachama o yo mire eso uy no uy muchachos muchachos son muchas sepa caribe uy uj grandísimo Uy no son muchas mamas de caribe tan grandes Imagínense Muchachos pesca pesca Uy 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 es algo grande es algo grande es algo grande muchachos Uy un tucunare un pavón muchachos es un pavón grande 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 Un pavón grandecito muchachos Está grande grande Uy qué bonito Está bien agarrado Uy si está bien agarradito Pesca muchachos Uy Aquí Ahora Ay suave suave Muchachos Pesca Mírense tucunare tan bonito Mírenlo mírenlo Está grande Miren muchachos el señuelito Este es el que nos recomendaron para Yemu pero miren Tucunare Y este fue Acá tengo dos Y ese fue este pequeñito de allá Con el que saqué el caribe Este grande no lo he ensayado Y ese otro chiquitico También es bueno pero para el caribe Pero miren ese tucunare que me saqué con este muchachos Ay qué bonito Bueno muchachos ahí vamos Está buenísima la pesca Jeje Ahí vamos Ahí vamos Voy a soltarlo rápido Listo Bueno muchachos ya lo solté Se apalagüita el pavoncito Mírenlo Y Ahí se va Y Se fue suavecito Mírenlo allá va muchachos Y se fue Uh Jejeje Se fue suavecito por allá va Buena pesca muchachos Buena pesca Ahí vamos Ahí vamos Muchachos Pesca pesca Uy Otro tucunare Jejeje Otro tucunare muchachos Está muy muy bonito Uy Esta ya está Uy está grande Efectivo 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 Mírenlo 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 Aquí viene Otro tucunare muchachos Uy Jejeje Jejeje Muchachos otro Otro pavoncito Pero derecho Pero derecho Para los tucunare Jejeje Jejeje Mírenlo 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 Ese añuelito Súper efectivo Muchachos Súper efectivo Mírenlo Mírenlo Ahí está Está bien bonito Muy bonito Bueno Vamos a Soltarlo rápido Mírenlo 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 Me quede Y se fue Muchachos Otra pesquita Otro tucunare muchachos Vamos pero Bien 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 Qué buena Qué bueno Estos señuelos Están súper efectivos Mírenlo Ahí para el pavoncito Muchachos Y bueno Ahí seguimos Bueno muchachos Mi primo Cogió una mojarra A verla Cómo está De grande Bueno señorito Con el señorito Pequeñona Tiene unos chuzos Pero sabrosos Espérame Le arribo Eso Y ahí La saca Listo Tiene una mojita Tiene harta hueca Qué Hágale Así salen Espantadas Uy Esa no salió Espantada Allá va Que voy Debajo No sé Si alcance Allá Buena chucha Bueno Ahí vamos Vamos Que está Buena la pesca Muchachos Pesca Uy Mucho agujetote Mucho agujetote Mucho agujetote Que se fue Muchachos Pesca 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 Chucha Ay Se soltó Me fue Un pavón Ahí Mire Chucha Garandísimo Muchachos Pesca Miren 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 Casi Que no loco Ya me había ido Una vez Pero el otro Estaba más Grande Miren 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 Qué bonito Tengo 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 Allá Sí Que viene Está Bien Enganchado Miren Muchachos Paboncito Me han ido Dos en este Pedazo Aquí en este Pedacito Aquí estamos En nuestra Finquita La finca Que queda Al otro Lado De la Laguna Y miren Otro Paboncito Vamos a Soltarlo Rápido Sí Pero Está Allá Acá Está Vamos a Soltarlo Aquí Ahí va El Paboncito Miren Los Muchachos Ahí Aquí Se Fue Bueno Otra Pesquita Llevan Tres Pabones Me han ido Dos Pero Eso No Los Puedo Contar Bueno Aquí Seguimos Vamos A ver Está Super Efectivo El Señuelo Resulto Efectivo Fue Para Pabones Miren Este Es El Señuelito Miren Los Colores Y Esta Es La Marca Por Si De Pronto Alguien Los Quiere Buscar No Nos Patrocina Ni Nada Pero Ha Salido Muy Efectivo Bueno Ahí Seguimos Acá Vamos Miren El Clima Está Raro Se Pone Oscuro Hace Sol Se Pone Oscuro Hace Sol Pero Bueno No Nos Ha Lovido Gracias A Dios Bueno Muchachos Se Está Chuf Vendo Pone 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 Pero Aquí Estamos Me Acaba De Un Pescado Grande Grande Es Grande No No se Soltar Que ya Me han ido Varios Chachos Pesca Está Grande Está Grande 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 Muchachos Otro Pón Está Grande Grande Angie Ya Ya Lo Cogí Uy Uy Está Grande Uy Que Pavonzote Muchachos Uy Usted Está Grande Grande Míralo Uf Que Buena Buena Pesca Muchachos Ese Señuelo Sabe Que Excelente De Los Colores Aquí Por De Naranja Blanco Uy 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 Y Está Grande Grande I Bu Madre Bueno Soltalo Rápido Uy 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 Aquí Aquí va Aquí va Eso 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 Espérese Y Se Fue Allá Míralo Míralo Allá Muchachos Que Pesca Tan Excelente Uy Ahorita Me fue Un pescado Grande Y En El Otro La Bars Y Ahora Más Tarde Le Hago La Cacería Pero Vamos Bien 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 Ahí Seguimos Muchachos Pesca Y Uy Pesca Uy Uy Hachos Uy 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 Tempradito oye una mojarra pero bonita está mojarrota usamos arrasos colores y usó la vida esta mojarrota grande grande y grande y el muchacho esto se le marcan bien bien los colores de lado pues mojarra tan tan bonita muchachos y oa soltala y 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 ya salió y bueno las mojarras si salen desde una salen las embaladas si lo puedo grabar un poquitico ahí mírala, que bonita mírala, mírala uy salió suavecito se dejó la mojarrita muchachos allá la alcanzó a ver allá va, se fue bueno muchachos estoy cansado excelente pesca excelente, excelente pesca muchachos muy muy buena han salido muy buenas capturas y esa cantidad de pavones que han salido excelente ahí vamos, ahí vamos muchachos todavía dándole muchachos pesca, pesca, pesca muchachos pesca está grande está grandote qué es qué es qué es, qué es qué es qué es qué es ui 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 que es? más un pavón pavón chucha grande grande no pero si está grande pero muchachos otro tucunaré y están produciendo harto harto los tucunarés pero están muy pequeñitos o sea para el tamaño de ellos están pequeñas y de arriba bueno lo va a soltar rapidico quieto, 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 quieto esto rápido la agüita, lo soltamos y se va bueno muchachos otro tucunaré, pero de buenas tucunaré o pavón como le decimos nosotros estamos es derechos muchachos en la mitad de la laguna con un señuelo grande y acabo de capturar algo no se que es pero ojalá duro ay y jala hacia abajo que será que será que será ya sé que es una pata de caribe y está grande viene por acá que vieron que estaba saliendo payalita que acabo de coger una pata de caribe está bien enganchadito, menos mal está grandísimo no tan grande como el otro pero si está grande como le hace como le hacen esos dientes rojito, rojito, rojito mire esa pata que haría acá en toda la mitad de la laguna muchachos mire está despejadito comenzó a calmarse el vientico y bueno mire y este va para la mamona bueno muchachos ya hoy termina esta aventura de pesca gracias a dios me fue muy bien mi primo solo bajó un pescadito y bueno mucho, mucho pavón harto me gusta que está repoblando la lagunita de pavones ya no toca ir tan lejos y bueno muchachos muchas gracias por acompañarme en esta aventura ahí está el pescamóvil ya ahorita estoy esperando acá a mi primo que llegue y subir todo esto para irnos y bueno muchachos ya saben no olviden suscribirse al canal dale me gusta compartir más que todo que eso nos ayuda muchísimo la verdad entonces buenas pescas para todo y hasta una próxima aventura nos vemos si no 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 no